Es Néstito que empieza, lo que como estilo, cheque como demuestra Especialdad, originaldad, y este es mi tiempo en el que empiezo a actuar Dice que ya no hay quien me pueda detener, es el guerrero que le canta y me coge Otra vez, vengo como lo ves, mirala ya el como se rompe a mover Su estilo único, para empezar, sepa que otra vez yo soy original Su especialidad, que hace mover a toda Galecia por el superbow Es Néstito que latira la nación, sepa como es que yo le quedo de corazón Latido a fuego, dedicándole mis creaciones, quiero que sepa que yo soy uno de los mejores Este es mi estilo, directo agresivo, que Carolina debe ser esto y no me quito Es Néstito que latira pa' llorillo, representante, hey, it's in the house Néstito Yes, this is Néstito, como ves que nuevamente yo lo domino No me puede parar, papá, yo vine para el frente Es Néstito que le dicen delincuente, mucha gente no sabe lo que quiere la gente Saco, Néstito, ya que el equipo crece, pero no pueden tampoco me igualarme Say, original dice Néstito, yes, mi estilo para cantarle a todo el corillo Original dice Néstito, yes, mi estilo para cantarle al corillo Say, ahora comienzo y otra vez ya entretengo Yes, Néstito que te remota bien al fuego Aunque el tiempo me encontraba yo apagado Estaba encerrado y esa lírica actúa al valor Muchos comentaban que ya no daba liga Ahora se tienen que tuercar toda esa saliva Como lo dice el 9495, el 9-8 viene el tipo de honestito A tu maleza ha instalado mis feriones Si a quien lo manda a mí me perdeo más cojero He callado y su servidor entró en escena Coja la lírica así que siempre quema A todo aquel que sufre me talla conmigo Que sepa que con mi rima es que lo liquido Te dejo, te dejo, te dejo, te he hecho un pojero Eso te pasa por que este con guerrero Río el Wario de Carolina Río el Wario